A ver, creo que basta con ver el póster y los trailers para inferir que Ready Player One iba a ser una película bañada en referencias a la cultura popular. Vamos, que una de las motivaciones principales del protagonista es de cómo él sí entiende la cultura popular a diferencia de las frías corporaciones que solo quieren usarla para hacerse con tu dinero. Sí, la ironía de esto no se me escapa. Y aunque me encantaría unirme al coro interminable de videos describiendo los 3 segundos en los que aparece Marvin el marciano, me encuentro más con una necesidad de hablar sobre las referencias en general y la manera en la que han sido implementadas en la película. Pero para explicarles mi problema, voy a tener que mencionar spoilers. Consideren esta su advertencia. Hay dos escenas que quiero contrastar en particular. Una es establecida al principio de la película y la otra más o menos sale de la nada. Durante el primer tercio de la trama, luego de que Parzival gana su primera llave y 100.000 créditos, vemos cómo va a una tienda virtual para comprar, entre otras cosas, su traje de última tecnología. Pero otra de las compras que hace es un misterioso cubo Rubik llamado el Cubo Zemequis. Los cinéfilos en la audiencia seguramente ya se están imaginando de qué va la cosa. Más adelante, cuando Parzival guiar tres mis, tienen que escapar de los malosos, nuestro héroe usa el cubo de Zemequis para regresar en el tiempo 60 segundos. Y la banda sonora que acompaña al uso del objeto resalta un jingle del tema de volver al futuro. Y dejando a un lado al protagonista explicándonos lo que acababa de pasar, la referencia a esa película fue bastante bien ejecutada. Contrastemos eso con la batalla final. Cuando el villano, cuyo nombre se me escapa en este momento, empieza a materializar a un Mecha Godzilla de la nada. Aquí, la banda sonora también empieza a tocar una melodía similar al tema de Godzilla. Y yo, ávido fan de los Kaiju, me convertí en una nenita porque una de mis mechas favoritas estaba materializando frente a mis ojos. Pero entonces, escucho a Parzival gritar. ¡Es Mecha Godzilla! Y por si eso no fuera suficiente, podemos ver con letrotas grandotas, Mecha Godzilla, en el visor del robot gigante. Solo tomó una línea de diálogo y unos cuantos segundos para sacarme completamente de la inmersión. Mi problema con Ready Player One es que la mayoría de las referencias importantes, y no me refiero a los cambios de los personajes, tienen que ser telegrafiadas o descritas literalmente. Y la verdad, hay razones buenas para eso. Spielberg no podía esperar que todo el mundo supiera quién es Mecha Godzilla o qué demonios era un Gundam. Pero al mismo tiempo, al tener que explicar todo, eso le quita peso e inmersión a las personas que sí saben del tema. Aunque a veces va más allá y se pone a explicar escenas que hubieran sido mucho mejores con un poco más de sutileza. Como por ejemplo, al mero final. Cuando Simon Pegg le da un peñique a Wade Watts, haciendo referencia a que él era el curador del diario de Halliday, y quien le dio la vida extra que lo ayudó a completar el juego. ¿Y qué hace la película? ¿Mostrar a Wade sorprendido, pero sonriente de dicha revelación y siguiendo adelante con la escena? No. Wade grita a toda la audiencia. ¿Tú eras el curador? Ya hemos estado en este dilema antes. Los fans de Snyder y David Ayer claman que sus películas son sólo para los verdaderos fans de los cómics. Los cómics edgy de los noventas, quizás. Y que como la gente NORMI no es conocedora de dichos cómics, por eso es que no entienden la grandeza de las referencias que usan. Entonces me encuentro en una encrucijada. ¿Cuál es la mejor manera de abarcar esta cuestión? Por un lado está el cubo de Zemekis, que en el peor de los casos sólo es un objeto conveniente para los que no saben quién dirigió a volver al futuro. Y por el otro está Mechagodzilla, quien sólo puede aparecer en la pantalla después de que nos explican que Mechagodzilla es Mechagodzilla. Ambas referencias presentan la posibilidad de romper la inmersión. La primera porque les parecerá a la audiencia algo que está fuera de lugar, o como un Deus Ex Machina cualquiera. Y la segunda por hacer sentir al espectador, entienda o no entienda la referencia, como un completo idiota que no sabe nada. Personalmente me iría más por la primera opción, pero estoy consciente de que eso justificaría a un montón de críticos y espectadores arrogantes que creen que sólo ellos pueden entender ciertas películas. Y honestamente, esos clubes ya están bastante sobrepoblados como para que el entretenimiento les siga haciendo pensar que son más inteligentes que los demás sólo porque entendieron una referencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe una manera menos intrusiva de meter referencias importantes a la trama de una película? ¿O me estoy quemando el coco y yo soy el único al que le incomodó la manera en la que fueron presentadas aquí? Al menos, al final del día, podemos quedarnos con la idea de que en Ready Player One, el premio mayor no fueron las referencias, sino los amigos que Wade hizo en el camino. Tengo que dejar de cerrar mis videos con esa referencia. Tengo que dejar de cerrar mis videos con esa referencia.